Muy buenos días a todo el país, esta es una transmisión en vivo desde la región Arequipa. Podemos apreciar ya al presidente de la república, Martín Vizcarra, recorriendo los nuevos ambientes de este hospital temporal en la zona conocida como Cerro Juli, que el día de hoy ya se pone en funcionamiento, está completamente equipado, lo podemos apreciar. Son 200 camas de hospitalización para pacientes leves y moderados, casos de COVID-19 que han sido implementados en este lugar para la atención, para la mejora de la respuesta médica. El presidente de la república, lo vemos, está acompañado por la ministra de salud, Pilar Mazzetti, también la acompaña la presidenta ejecutiva de salud, Fiorella Molinelli. Y es importante precisar de que toda esta infraestructura que estamos apreciando, el equipamiento, ha sido levantado en este lugar con presupuesto de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que viene haciendo este tipo de infraestructura, tras un encargo del gobierno, en siete regiones del país. Nos referimos a las regiones Arequipa, como la que estamos apreciando, también la región Loreto, Piura, Lambayeque, Ancash, Ica y Lima. El presidente de la república está realizando esta inspección en uno de los ambientes. Son 200 camas de hospitalización para pacientes leves y moderados. Aquí podemos apreciar, por ejemplo, cada cama cuenta con un concentrador de oxígeno, que son estos equipos que los vemos en la parte lateral de cada cama, que permite concentrar el oxígeno del medio ambiente para canalizarlo al paciente de cada cama, respectivamente. El presidente de la república, entonces, señala que, ni bien se tenga todo ya implementado, llegue todo lo que son los medicamentos, las farmacias, se inicie ya la atención para los pacientes con COVID-19, que sean trasladados a este lugar. Vamos a escuchar parte del diálogo que sostienen en este momento. Las clínicas privadas también están con las clínicas, ahorita, las clínicas privadas están con las clínicas. Lo único sería la parte, acá está el asunto de los calefactores. Ya están, ya están. Ya están, ya están. Tiene suficiente en la calefacción. Pero también tiene calefacción. También tiene calefacción. Tiene, es temperado, es temperado. Príamente calculado. Sí, claro, acá, acá se está. Arequipa sería el primer ejemplo de integración a nivel nacional. El primer ejemplo de integración. Porque solo integrando nos vamos a resistir, si no, nos vamos a resistir. Lo que sugiero es, gobernador, trabajar con los alcaldes. En Lima lo estamos haciendo y está funcionando bien. Se sale con brigadas a tomar pruebas a las personas, prioritariamente adultos mayores, personas con factores de riesgo, que firmen su declaración jurada para que vengan aquí directamente. Entonces, se les sube el bus a esas personas y se les puede detener aquí. Porque este es un centro de aislamiento también temprano. Sí, sí, lo estamos haciendo. Tenemos 100 patrullas, pero ahora el detalle sería traerlos de acá. O sea, que firmen su declaración jurada. Claro, y tenemos ahora, como esta, son 200 camas aquí en Cerro Julio. Tenemos 200 camas en el Honor del Gado. Tenemos 100 camas en Coyonet, que están listas. Ahí nomás, la oferta, a partir de esta semana, la oferta hospitalaria se aumenta en... ...donde están, en 10 días tiene 100 camas más. Van a ver... El colegio de abogados 100 camas más. El colegio de abogados que salud ha habilitado 100 camas. Entonces, tenemos... No, presidente, tenemos 200 camas más. O sea, no debería 400 camas. Ya, perfecto. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Entonces, ya tenemos. Hoy día hemos traído más medicinas. Hemos traído más ventiladores mecánicos. Pruebas. Entonces, pruebas. Entonces, la capacidad de respuesta solamente va a ser efectiva en la medida que trabajemos juntos. Y recursos humanos. Y recursos humanos también han venido hoy de apoyo, porque obviamente... Y es perfecto, pero para... Es perfecto. Incluido N95. Pero una idea importante en las CPPs, gobernador, es... Si cada uno compra por separado, ¿no es cierto?, el precio de las CPPs, porque ya están empezando a aparecer, se incrementa. Y encima, con todos los riesgos que tenemos, porque todo el mundo nos persigue, ¿verdad? Nos persiguen todas las IAS. Está bien que hay corrupción, pero en esta circunstancia tenemos que protegernos de todas esas cosas y ser eficazes. Una alternativa es, ¿por qué no juntan todos sus fondos y los transfieren a Cenares? Y Cenares compran por mayor. Sí, ministro, estamos trabajando con... Y tiene los contactos, tiene todo. Por favor, ya lo estamos viendo. Vemos con el Ministerio de Economía que apruebe la modificación tipo 4 y que les permita a ustedes hacer eso. Una gran compra. Una gran compra, sí. Y con eso ganamos todos, baja el precio. Sí, ministro, estamos trabajando con nosotros, ¿verdad? Y en fin, logísticamente no se agotan porque ya trasladan la... ...el diálogo, las coordinaciones que se realizan aquí en estos momentos, el presidente de la República, realizando y dando órdenes para que se realice un trabajo articulado. Aquí vemos también que se ha sumado a esta comitiva, la directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que precisamente es quienes han estado a cargo de la ejecución de esta importante obra, para este ambiente temporal de hospitalización que a partir de hoy ya queda listo para la atención de pacientes con COVID-19. 200 camas en este lugar. El presidente ha señalado entonces que en estos días quedan implementados 500 camas, sumando a otros ambientes y a otros trabajos de mejora en respuesta médica que se ha venido realizando en la región Arequipa. Y me hago yo 24 horas al día en una de esas camas y estoy leve, ¿verdad? Ok. Tanta gente que quiere ayudar. ¿Por qué no encontramos una manera para la gente que viene a los centros de aislamiento, la gente que está leve, con qué le llenamos el día, ¿verdad? Nuestros adultos mayores, por ejemplo, que están bien, están positivos, pero están bien, aprovechemos el tiempo, les enseñamos a hacer los ejercicios. Yo puedo ser adulto mayor, me siento y sentada puedo hacer ejercicios para mi cuello, mis rodillas y demás. La gente, por ejemplo, las mujeres, los hombres, ¿cómo cuidar su salud? Prevención y promoción que está tan descuidado y el tiempo que tienen que estar acá en la ventana está en el tiempo ústico. Claro, todo más o menos, normalmente, ¿qué tiempo está? ¿2 semanas? ¿2 semanas? ¿2 semanas, sí? Tenemos imágenes de lo que son los distintos ambientes de este ambiente de hospitalización temporal. La OGA incluye no solo las camas de hospitalización, sino todo el equipamiento que involucra. Nos referimos a los concentradores de oxígeno que permiten que cada persona que va a ser hospitalizada en este lugar tenga acceso a un filtro de oxígeno para el tratamiento de oxígeno terapia. También hay equipos de los EUSX, ecógrafos, para poder detectar algunos problemas que puedan presentar los distintos pacientes. También involucra desfibriladores, en el caso sean requeridos. También, el día de hoy, el presidente de la República ha llegado a la región Arequipa con ventiladores mecánicos y todo el medicamento que involucra para poder atender a los pacientes en este hospital temporal que ha sido construido con presupuesto asignado a la Autoridad para la Reconstrucción con cambios. Que repetimos, son acciones para las que han venido sumándose, tanto al trabajo de salud, al trabajo del Ministerio de E-Salud, al Ministerio de Salud. Es todo un trabajo articulado que realizan para poder mejorar la respuesta médica a los pacientes con COVID-19. En esta ciudad, principalmente, Arequipa se ha visto muy afectada en las últimas semanas, llegando a la curva más alta, en picos de contagios, en lo que es la casuística. Las personas que están acá están estables, tenemos que tener todas las medidas de precaución. Entonces, aquí tenemos todo el sistema, si necesitamos a alguna persona atenderla, si agrada bruscamente, aquí tenemos todo lo necesario, este es el coche de paro. Este es el coche de paro. ¿El de arriba tiene el estilibrilador? Este de acá. Estas son las paletas y este es el estilibrilador de secreciones. Y, por supuesto, ahí en su momento van a colocar todos los productos. Hay una metodología para colocarlo de esto acá, de tal manera que no se pierde tiempo. Ya saben, el caso abre, el estilibrilador, y por supuesto, un sistema moderno para pasar visita y hacer evoluciones y hacer todos los papeles, para que la gente se canse lo menos posible. He tenido en cuenta la biosimilidad personal también. Claro, y esta estación permite divisar todos los pacientes. Se viene dando cuenta entonces de la distribución de camas de hospitalización y ambientes especial en este lugar para facilitar una visibilidad de 360 grados y permite que el equipo médico pueda monitorear y brindar atención oportuna a un mayor número de pacientes, parte de lo que corresponde al diseño, cual ha sido implementado en este ambiente de hospitalización temporal. Se daba cuenta también de los equipos, el equipamiento, que es importante también contar con los equipos necesarios para distintos diagnósticos en problemas que puedan presentar los pacientes con COVID-19. Nos referimos a los equipos de rayos X, ecógrafos, ecógrafos portátiles, termómetros, digitales, tensiómetros. Las camas clínicas también tienen acceso a desfibriladores, aspiradores de secreciones, monitores de funciones vitales, oxímetros de pulso de mesa. El equipamiento de transporte, que han llegado a las 9 de vuelo, ya están iguales. Por acá viene, a la izquierda. La decisión médica, que determina la conveniencia o no, pero está el avión, está con la cápsula, está todo el equipo SAMU para ser atrasado. Eso es lo real, la decisión final es médica, pero todo ya está previsto. Está dispuesto para ver. No, confirman cuando se va el avión. Sí, claro, yo estoy monitoreándolos, por eso no recortaba. La ambulancia ya. También nosotros estamos disponiendo, a pesar de que estamos aumentando aquí, como ha visto, 700 camas, aumentamos acá, 200, 200 honorios, 200 joyoneches, 100 en el colegio de los grados, 100 en el hospital blanco, 300 cicadas. Entonces, a pesar de ello, hay la disposición de hacer un puente aéreo, también. Por ejemplo, acá, al gobernador, al prefecto, un puente aéreo. En algún momento, si la carga de la demanda demasiado, podemos derivar pacientes, alimentos de esos. Pero hay que ver, porque ya con esta, ya quizás no sea necesario. Pero, ¿qué es cuestión? ¿Pero eso no le quita, por favor, gobernador, plantas de oxígeno? Aprovechando eso estamos tratando. Porque los I.O.A. así demoran un poco, no importa. Porque al hablar de todo establecimiento de salud, tiene que tener su planta para ser independiente. Temos de compra del inicio, pero la región, y la cerro verde ya lo va a instalar.